Sean bienvenidos a este primer video del canal Path of Exile Latinoamérica y España cuyo objetivo es hacer una comunidad más grande de este excelente juego free to play que recientemente obtuvo una traducción al español si, la tan esperada traducción al español al fin está disponible dándole la oportunidad a la gente de habla española a darle una oportunidad al juego porque se encontraba anteriormente en inglés, portugués y ruso fueron añadiendo otros idiomas y al fin añadieron la traducción al español estuve jugando un poco en lo que era el juego en sí, en español con la gente en el chat de español y me di cuenta que hay mucha gente que no tiene conocimiento del juego en el sentido de cómo mejorar armas, cómo mejorar armaduras cómo obtener las cosas, el árbol de habilidades que es masivo y bueno, ya que yo tengo un poco más de experiencia pensé que podría compartir lo que sé con ustedes y con el tiempo ir creciendo, creciendo y a disfrutar de este juego podemos comenzar aquí creamos un personaje a la hora de crear un personaje tiene esta posibilidad de hacerlo en la liga estándar con la opción de hacerlo extremo y autosuficiente la diferencia de extremo a estándar es que el personaje como dice ahí un personaje asesinado en hardcore se convierte en un personaje estándar o sea que solo puedes morir una vez no puedes morir en hardcore si no te pasan el personaje a estándar con todo lo que tengas en el inventario y equipado si dejas ítems en el alijo y no tienes otro personaje en esa liga tienes uno solo en hardcore y tienes ítems en el alijo o mueres esos ítems los pierdes y lo que tienes encima se va contigo a estándar entonces tenemos luego esto harbinger es la liga que está activa en este momento estas ligas cambian y generalmente añaden contenido nuevo al juego de momento creo que han habido 6 o 7 ligas aproximadamente y esta ya lleva activa unos 3 meses termina en noviembre y es muy interesante espero poder mostrarles de que se trata esta liga volvemos a crear un personaje aquí esto es autosuficiente es un modo en el que como dice aquí deshabilita el comercio y el juego de grupo para este personaje puedes convertir en un personaje normal en cualquier momento el objetivo de esto creo que fue creado en un principio para los streamers y esas cosas para crear guías de builds para comienzos de liga con pocos ítems pocos recursos y poderla subir para que la gente tenga una idea de como empezar el juego no les recomiendo que utilicen ese método pueden hacerlo pero cuando lleguen a un nivel bastante alto y necesiten ciertas cosas le va a costar demasiado conseguirlas porque no tienen el comercio si se quieren quedar ahí por supuesto como dice aquí pueden hacerlo normal en cualquier momento pueden subir solos y después colocarlo ahí como quieran procedemos a crear el personaje tenemos 7 clases el templario es un híbrido entre tanque y mago en la parte del árbol donde empieza tiene precisamente nodos de vida y daños físicos cercanos a magia y probabilidad de crítico el asesino todo esto se lo mostraré después cuando ya empecemos en el juego el asesino obviamente se basa en críticos no necesariamente eso es otra cosa que también necesito hablarles del juego el juego no limita a las clases a hacer algo en específico si es obvio que cada personaje empieza por una parte centrada a su clase especialmente marauder de vida daño físico defensa de armadura pero es muy normal ver en el juego a un marauder con una varita y un escudo y a una bruja con una espada a dos manos los ítems las armaduras las gemas de habilidades las gemas de soporte todo funciona en base a inteligencia destreza y fuerza si cumples con los requisitos suficientes para usar lo que sea que quieras usar puedes hacerlo sin necesidad de ser una clase en específico entonces con el asunto de las clases como les dije sea el templario el asesino marauder dualista arquera o ranger la bruja y por último es Zion la diferencia de esta clase en específico de todas las demás es que empieza en el medio de la rueda y puede ser lo que quieras ser en sí comienzas en un punto en el que puedes avanzar a cualquiera de las partes en donde cada uno de sus personajes empieza no es muy recomendado para empezar el juego con esta clase porque las builds se hacen un poco complicadas con el asunto de que no está centrado en algo en específico sabes puede ser cualquier cosa y eso es un problema puede ser algo bueno puede ser algo malo dependiendo de como lo hagas y generalmente muy pocas builds llegan a un punto avanzado con Zion tienes que tener más experiencia en el juego para poder hacer algo con esto entonces vamos a ir con algo sencillo vamos a ir con un marauder me gustan estos diálogos sí a ver un hombre para un personaje sería está tomado a ver así ya ok este ya vamos a entrar a entrar al juego para poder explicarles un poco en lo que se basa el juego cómo funciona y cómo progresar vamos a cambiar aquí un momento o desactivarlo después lo activan ok hay un tutorial pueden seguirlo el click ataque estándar está en el click izquierdo esto siempre puedes cambiarlo puedes poner el movimiento o el ataque estándar en cualquier sitio por lo general el ataque estándar no lo utilizamos después de cierto punto específicamente después de que obtenemos la primera habilidad podemos dejar utilizar el ataque estándar ya que cuando te queda sin mano automáticamente utilices el ataque estándar con el botón de la habilidad que tengas entonces comenzamos cogiendo esto a ver este zombie ok ese es el ataque estándar entonces tenemos la primera habilidad que es golpe pesado es un ataque cuerpo a cuerpo eso quiere decir que tiene una limitación obviamente no puede ser utilizado a distancia ataca enemigos con un contundente embate y los empuja hacia atrás requiere masas ha echado espadas o armas a dos manos las hemas son muy específicas en surges que alimentos así que es muy poco probable perderse con esas cosas voy a poner esto aquí esto lo voy a quitar no, espera aquí este clic izquierdo siempre lo dejo con movimiento en caso de que por lo menos uno se está moviendo a un sitio u otro si estuviera aquí el ataque estándar me puedo quedar estancado en cierto sitio rodeado de enemigos precisamente voy por acá y me quiero mover por acá pero de repente me quedo atacándolo no puedo moverme cómodamente en cambio si tengo el movimiento nada más me muevo ignorándolos a ellos eso es muy útil porque en ocasiones uno se puede quedar en situaciones bastante incómodas y no es recomendable tener eso ahí seguimos avanzando un poco el asunto de las armas y las armaduras creo que voy a esperar un poco más adelante para enseñarles eso vamos avanzando este juego se parece mucho a Diablo de hecho creo que tiene cierta relación mucha gente dice que es mejor que Diablo 3 yo sinceramente no he jugado el otro yo no he jugado el juego como para decir o dar una opinión sobre eso simplemente me parece que este es muy bueno ok nuestra primera gema de soporte tendría siendo asistencia para implacable asiste habilidades de ataque cuerpo a cuerpo cada tercera vez que uses un ataque asistido este uso de la vida será más poderoso no puede asistir habilidades de canalización para el uso de gemas como les dije las habilidades son en base de gemas golpe pesado tendría siendo la habilidad esta segunda gema de asistencia y como ven tenemos un ítem con espacios o sockets vienen con diferentes sockets esto lo podemos acomodar con otros ítems que les voy a enseñar más adelante entonces para que esto funcione una habilidad con una gema de asistencia tienen que estar unidos los espacios como están aquí si esto tuviera dos espacios y no estuvieran conectados con este pequeño que está aquí no iría a funcionar eso también lo podemos acomodar con otro ítem que les voy a enseñar más adelante entonces ya tenemos esto aquí aparece que tiene este pequeño ícono aquí por cada gema de soporte aparece un cuadro en la pequeña habilidad lo que indica que está siendo asistida por la gema de soporte vamos a ir a ver un poco todo esto directamente al final y aquí está el primer jefe vamos a ver el cambio pero malete listo ok tenemos nuestro primer nivel vamos a ver el árbol de habilidades por primera vez miren esto es inmenso inmenso nosotros estamos en este momento en la parte de marauder como ven aquí aquí comienza el templario aquí comienza la bruja aquí comienza el asesino el ranger comienza aquí aquí comienza el duelista y el saion como les dije está en el medio de todo puede ir hacia cualquier lado del árbol que quiera pero hay que invertir demasiados puntos para llegar a un sitio empezando y los primeros niveles generalmente son no demasiado cruciales pero tienden a ser importantes entonces comenzamos con vida y armadura los primeros puntos siempre hay que invertirse en vida y armadura o vida y evasión armadura evasión y vida para sobrevivir los primeros niveles después conseguimos años suficientes para seguir avanzando sin la necesidad de correr demasiados riesgos ok todos estos ítems que acabo de recoger están sin identificar por eso tenemos esto pero el camino de sabiduría identifica un item esto es lo que hace para usar esto le damos clic derecho clic izquierdo ahí está identificado clic derecho clic izquierdo igual con esto pam ahí va ya tenemos eso vamos al pueblo y vamos a reclamar o a pedir la primera quest aquí está impacto sísmico esta gema es bastante buena para empezar a rebeliar ya que es un ataque de aria es importante mientras más rápido mates más mates obviamente es más rápido de nivel es más cómodo que estar usando un ataque con cada enemigo consumes mucha manada no tienes demasiado nada comenzando lo voy a colocar acá por golpe pesado y esto no lo vamos a utilizar más yo lo puedo dejar aquí a ver ok entonces para mostrarles un poco de lo que se trata el asunto de los sockets o espacios y todo eso voy a usar de ejemplo que puede ser bueno esta foto es precisamente que tiene un espacio ok hay un montón no es demasiado se ve un poco bastante pero seguramente no es demasiado que aprender comenzando queremos poder mejorar las armas y las armaduras lo más posible yo voy a usar una arma de dos manos así que voy a coger esto una cosa que es bastante útil y funciona en cualquier nivel en caso de que necesiten un arma y no consigan un arma con suficiente daño es comprar uno de estos un cinto acústico tiene un arma y si consiguen un orden de transmutación o un orden de alquimia se lo colocan a esto y podemos hacer una fórmula con un npc para que nos de un arma de vuelta con más daño ya se lo voy a mostrar necesitamos uno de estos piedra de filar de grero para hacer esto que acabo de hacer tienen que presionar shift y clic izquierdo seleccionan la cantidad de aquí luego le dan ok y ya lo lo divide esto se compra por cierto cuando comienzas el juego solamente tienes estas normales así 1, 2, 3 en marrón estas verdes las puedes editar puedes ponerle nombre puedes ponerle color y lo más importante es que puedes ponerlas publica eso es para vender si consigues algo que creas que sea importante y quieres venderlo puedes ponerlo público ponerle una nota precio exacto 99 orden de joyero ahí va después les voy a enseñar como usar esto mejor pero más o menos así funciona el sistema de ventas aquí el canal de comercio no lo utilizan demasiado de hecho se vende más así pero como ya dije eso lo dejaré para otro video voy a cancelar esto porque no quiero vender eso aquí estaba entonces ok si entonces necesitamos esto un cinto arástico un arma cualquiera tiene que ser normal tiene que ser obligatoriamente normal lo que necesita ser mágico o raro es el cinto y eso lo hacemos con un orbe de transmutación que mejora un ítem de normal a mágico o con un orbe de alquimia que mejora un ítem de normal a raro si lo hacemos con un azul obviamente vamos a tener menos daño que con uno amarillo entonces ya voy a mostrarles cual es el resultado de esto vamos a darle a vender colocamos esto y ahí está tenemos un arma mágica con un daño físico aumentado de 58% como ven esta no tiene absolutamente nada y nos están dando en regreso un arma bastante fuerte nos aumenta el requerimiento de nivel obviamente aceptamos y ahí la tenemos cuando la necesiten ahí la tienen esto varía puede llegar a un máximo de 75% hasta 80% creo si tienen suerte le sale bien bastante bien y si no bueno igual como lo hice con una amarilla un ítem de raro sale hasta 50% mínimo bueno ya con eso hasta ahí tenemos esto acá oh si 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 para mejorar las armas tenemos piedra filar del herrero un momento déjame comprarle un arma a Tarle otra vez vamos a comprar todo esto está feliz no creo en fin vamos a coger 40 no 20 20 de esto también esto es para las armaduras sobras del armero vamos a cogerlo también aunque no tengo armadura eso voy a tener que enseñarles eso después ok funciona igual con las armaduras se lo voy a explicar con las armas voy a dejar esto aquí esta arma es mágica entonces voy a poner esta rara ok arma normal arma mágica y arma rara al usar a la hora de usar esto piedra de afilar del herrero dependiendo de la rareza del ítem se necesitan más o menos si es normal por cada una que se utilice aumenta en 5% en general subió a 15 si sube otra llega a 20 es lo máximo que llega se mejora aumenta el daño obviamente para los sistemas mágicos al usar uno sube a 2% se necesitan más el máximo siempre es 20% comparen el daño por el incremento de daño físico que tiene abajo esta tiene de 11 a 16 esta tiene de 16 a 23 y de último tenemos este el raro que requiere de 20 específicamente este requiere 4 este requiere 10 y este requiere 20 para mejorarlo tengo 20 aquí 1,2,3,4,5 y la diferencia de daño no es demasiada porque esta arma no tiene el daño de mod físico aumenta un 48% y esta es de un 58% por eso tiene más daño a pesar de que sea un item raro no siempre los item raros o los únicos son los mejores hay que saber comparar daño defensas y todas esas cosas para poder decidir si uno es mejor que este por supuesto los blancos no sirven a menos que quieras hacer esto los blancos no te han servido nada pero si son mágicos o raros definitivamente hay que fijarse bien en esas cosas que dicen aquí abajo de daño aumentado y esas clases de cosas porque eso son importantes ok para los espacios en la armadura utilizamos esto orbe de joyero que como dice aquí en la descripción reforja la cantidad de engarjes o espacios como le digo yo de un item si usamos uno ven que pasa de tener uno o dos el item tiene nivel máximo es nivel uno sí dependiendo del nivel del item ven que el nivel del item es nivel uno si presionan la tecla alt encima de un item ven nivel del item este es nivel uno lo máximo número que puede tener son dos entonces ya que tienen eso allí el orbe de fusión reforja los vínculos entre los engarjes engarces de un item entonces utilizamos uno y ahí va ahí están conectados ahora por último tenemos el orbe cromático que cambia los colores de la de los engarces o los espacios es más fácil el espacio ahí está ahora ¿cómo funcionan los colores? los colores se cambian dependiendo de los requerimientos base de la arma o armadura obviamente esto es una armadura para el tanque es base en fuerza aunque a pesar de eso no dice nada aquí yo debo de tener algo en alguna parte por lo menos esta espada dice requiere 82 de fuerza y 119 de estrés entonces esas cosas están aquí siempre el que tenga esa cantidad que me pide aquí aquí en fuerza y estrés puede usarla sea la clase que sea puede ser una bruja puede ser una ranger una arquera etc puede usarlo siempre que tenga esos puntos aquí fuera de eso estas botas de vida caen las compras en NPC ella los vende también que están de manada de vida generalmente caen en bastantes cantidades al momento comenzando obviamente el avance es lento o se ve lento cuando coge la costumbre todo va acelerando un poco como todo a ver creo que ya cubrí todo de momento si de momento creo que todo eso está cubierto eso sería más o menos como funciona el juego dos últimas cosas que quería decirles aquí estos translocadores son los portales es un portal los portales como ven aquí no hay aquí tiene marcado al lado del punto el icono más o menos de lo que es el translocador el portal hay varias partes del mapa que no tienen pero los que tienen es bastante bueno encontrarlas porque vamos a necesitar ir a venir al pueblo y estos nos permiten ir y venir del pueblo gratuitamente también podemos encontrar estos que son pergaminos del portal que nos permiten abrir un portal directamente al pueblo voy a salir un momento para mostrarles cómo funciona a ver y ahí va lo usamos van al pueblo y ya eso es todo otra cosa es que mi recomendación personal leveleando hasta nivel posiblemente 30 no es muy importante lo que estés utilizando siempre puedes hacer eso que yo hice si encuentras algo de esto solo puedes poner encima a un ítem blanco normal si necesitas demás de soporte simplemente puedes hacer eso también colocar espacios y todo eso pero lo que son los orbes de caos los de alquimia y los orbes de fusión son muy importantes en el juego porque tienen valor esto tiene valor esto tiene bastante valor esta es literalmente la moneda del juego todo se vende en caos y si no se vende en caos se vende en exalts que van aquí no tengo ninguno de momento luego seguirían los orbes de bal que corromper un item en forma impredecible o sea que podrían convertir esto en un único podrían convertirlo en un item mágico raro etc esto es como una lotería generalmente si lo usas puede ser algo muy bueno o algo bastante malo mucha gente ha perdido cosas bastante costosas intentando conseguir algo mejor usando esto los orbes de arrepentimiento cada vez que utilizas uno te dan un punto de resignación de habilidades pasivas que están aquí entonces uno lo que hace es darle ¿cómo se llama? de nuevo es que no tengo muy buenos nombres arrepentirse o algo así te permite quitar los puntos donde los hayas puesto y ponerlos en otros lados sin romper los enlaces si yo tengo este punto aquí este punto aquí este punto aquí no puedo quitar este tienen que estar conectados y si también tienen que comenzar desde aquí no puedo por lo menos decir que termino aquí ¿cierto? y quitarlos aquí ah no pero es que terminan en un sitio están conectados igual no tienen que empezar desde el maraudre y así progresivamente como les enseñe aquí o lo que les había dicho el árbol es bastante grande voy a estar yo con este personaje por lo menos voy a tomar los nuevos de vida y armadura sangre de regreso regeneración de vida eso es bastante bueno fuerza vida vida daño a dos manos esto lo voy a tomar en un futuro luego voy a escalar por aquí por la armadura vida voy a ir por daño a dos manos este no es bastante bueno igual se los voy a ir mostrando en un futuro pero es básicamente lo que voy a hacer con este personaje quiero usar un arma a dos manos aquí tengo un arma a dos manos tengo daño a dos manos aquí daño a cuerpo a cuerpo cuerpo a cuerpo a dos manos vida y armadura es básicamente este personaje vida armadura y daño a dos manos entonces puedes buscar directamente por cosas que tengan eso estos nodos son los nodos menores por decirlo así son estos nodos pequeños los medianos de mediana importancia son estos un poco más grandes son muy importantes también pero los que son definitivos en una build que pueden cambiarla totalmente son estos que están aquí estos grandes tienen cosas que son muy muy importantes por lo menos magia de sangre te quita todo el maná y hace que todo lo empieces a hacer con tu vida es peligroso si no sabes lo que estás haciendo no te puedes matar porque te detendrías al que haga uno de vida pero eso no quiere decir que los enemigos se vayan a detener así que es bastante una cosa de cuidado no lo recomendaría para un primer personaje puesto increíble no puede ser aturdido sujeción de hierro el aumento de daño físico por los ataques de proyectiles además de los ataques ok miren esto precisamente es lo que les mencionaba de que puede ser un yo soy un tanque ahora quiero usar un arma a dos manos pero esto me permite usar un arco y tener el mismo beneficio que tendría por el daño físico de cuerpo a cuerpo a distancia son cosas muy interesantes en todo el árbol hay esa clase de cosas técnica resuelta tus golpes no pueden evadirse y nunca infliges golpes críticos incluso aunque eso suene un poco mal es bastante bueno y de hecho yo lo voy a tomar porque me evita tener que concentrarme en la puntería que no sé si tenga ese nombre todavía aquí debería verlo precisión en la precisión no tienes que enfocarte para nada en la precisión simplemente te enfocas en el daño y en la vida y te hace la vida más sencilla en caso de que no estés haciendo un build de críticos eso sería todo el momento de nuevo les digo esto es importante en los de difusión los de alquimio y los de caos o precisamente los de caos si los consiguen guardenlos para cuando suba un video de cómo funciona el comercio pueden utilizarlo para comprar cosas que en realidad necesiten o que los ayuden a subir más rápido y eso sería todo por hoy lo veré en el próximo video espero que tengan suerte y manténganse a salvo un dicho muy común aquí hasta luego